¿Qué es el tiempo de la cuaresma? La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros, para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La cuaresma dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual, tiempo de preparación al misterio pascual. Esto fue Dato TVT por la televisora Basílica Timotes.